En mi campiña yo soy feliz En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí Yo quiero cantarle ahora Ahora que soy feliz Para la gente del campo Para la gente de aquí Guajira de monte adentro Donde nace el tomeí El cinzón del coliví El susun y el ruiseñor De donde crece la palma El marabullo y el jiquí Donde me siento mejor Tierra donde yo nací En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí Un día me enamoré De una preciosa Guajira A la cual le di mi vida Mi tiempo y mi corazón Casi perdí la razón De noche ya no dormía Y le cantaba de día Con gusto y con emoción Y después de muchos años Yo le sigo dando amor En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí ¡Pobre sabor! ¡Tracero de Malengua! 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 ¡Tracero de Malengua!